Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. Vamos a informar sobre Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, las Secretarías de Seguridad de los Estados, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. En el periodo que se informa, del 1 al 7 de diciembre, la anterior, se detuvo a 7 mil 614 personas por parte de todas las fuerzas de seguridad del país y se presentaron, después de revisar la situación jurídica, ante el Ministerio Público 6 mil 981 personas por presuntos delitos del Fuero Común y Federal. Informar también que entre el 1 y el 4 de diciembre, la Fiscalía General de la República informó que en cumplimiento del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, entregó en extradición a aquel país cuatro personas de nacionalidad mexicana por diferentes delitos. Es el caso de Gabriel A., requerido por una corte de Arkansas por el delito de asociación delictuosa y contra la salud. Es el caso de Víctor H., alias El Margoro Hinojosa, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, que fue entregado a una corte de Virginia. El caso de Carlos S., alias El Bolas, que fue entregado para ser procesado en una corte de Nueva York por delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de armas de fuego. Y por último, el caso de Manuel R., alias El Nello, por delitos de asociación delictuosa contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícito. Este último va para Arizona. Siguiente, también informar de una sentencia relevante en el caso de la desaparición de la mexicana inglesa Claudia Urruchur Tucruz. El pasado 7 de diciembre, la Fiscalía de Oaxaca informó que una vez desalvadas las pruebas ofrecidas y ante la contundencia del material probatorio, se logró obtener de una jueza de la región mixteca fallo condenatorio en contra de los acusados. Lisbeth N., exalcaldesa de Neuchistlán, Oaxaca. Juan Antonio N., alias El Centinela, Rolando N., alias El Colas y Nelsi Janet N., por el delito de desaparición forzada, quedando pendiente únicamente la individualización de las penas el próximo lunes, el próximo lunes 12 de diciembre, pero el fallo es condenatorio. Estas personas habrían privado el día 26 de marzo a Claudia Urruchur Tucruz, el año 2021, la privan de la libertad y a partir de un operativo que montan, cometen la desaparición de Claudia Urruchur Tucruz. Continúa la búsqueda de ella hasta dar con su localización, pero es un hecho que ya está aprobado, que todos ellos intervinieron para desaparecer a Claudia Urruchur Tucruz, en un tema que se trabajó la Fiscalía de Oaxaca y también la Coordinación Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad. Siguiente. Informar que elementos del Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México y los elementos de inteligencia de la Policía Estatal, cumplimentaron un orden de aprehensión en contra de tres individuos presuntos integrantes del cártel de Tláhuac. Esto fue en Nexahualcóyotl, Estado de México. Se les acusa de homicidio calificado con ventaja. Está pendiente ya su vinculación a proceso. Siguiente. También informar de la detención y vinculación a proceso de presuntos abusadores sexuales de menores en el Estado de México. Ya se logró la vinculación a proceso de ambos por parte del Ministerio Público del Estado de México ante los jueces correspondientes. Es el caso de Fernando N., acusado de abuso sexual en agravio de un menor y también de Alonso N., por el mismo cargo. Los dos ya vinculados a proceso, uno en Valle de Bravo y otro en Tlalepantla, Estado de México. Siguiente. También informar de la detención e imputación de dos presuntos feminicidas, en este caso en agravio de Rosa y Zela Castro. Estas dos personas participaron presuntamente en la desaparición en contra de la víctima, Rosa y Zela, quien estaba en condición de embarazo. Estos sujetos habrían privado de la vida a Rosa y Zela y habrían sustraído al menor recién nacido, quien ya fue rescatada, sana y salva. Y además de la imputación por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares, también se abrió una nueva carpeta por feminicidio en contra de estas dos personas. Siguiente. Informar también que fueron detenidos policías municipales de Villa de Arista, San Luis Potosí, por la desaparición forzada cometida en agravio de cuatro personas en octubre de 2022 en ese municipio. Los cuatro fueron ya presentados ante las autoridades competentes para su vinculación a proceso penal. Cinco policías municipales. También informar de la detención de Cristian Alexis N., alias El Plaga, que es parte de la organización criminal conocida como Cártel de Sinaloa, esto en el Valle de Mexicali. Él pertenece también a una célula que se identifica como Los Rusos. Este sujeto, al haber sido perseguido y finalmente detenido, cometió el delito de tentativa de homicidio en agravio de elementos policiales. Por este hecho, ya fue detenido y fue vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que ya fue vinculado a proceso penal Francisco N., director responsable de obra en el caso Repsamen. Este fue un trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como ustedes recordarán, se le acusa de homicidio en comisión por omisión, bajo el esquema de dolo eventual, en agravio de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad. Ya fue vinculado a proceso penal. Dentro de las acciones que se llevan a cabo en Cajeme, Sonora, por parte de las Fuerzas Federales del Gobierno de México, pero en especial de un grupo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, que tiene un trabajo permanente desde enero del presente año, informamos que se ha contribuido, junto con las Fuerzas Federales y la Fiscalía General de Justicia de Sonora, a la ejecución de órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia sexual, narcomenudeo y secuestro, entre otros delitos. Y a la fecha siguiente se ha detenido a 234 generadores de violencia en esta región. Son los casos. Y se sigue reforzando, en coordinación con el gobierno de Sonora, las acciones para fortalecer esa región. Por otro lado, informar que en los trabajos que lleva a cabo la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con Fuerzas de Seguridad Local, en el periodo que se informa se detuvo 59 personas, se aseguraron armas, droga y equipo balístico en diferentes zonas del país. En Mérida, Yucatán, dos personas con 650 kilogramos de cocaína. En Culiacán, tres personas con dos armas largas, dos armas cortas y chalecos tácticos. En Caborca, un agresor detenido con tres armas largas y cargadores y ponchallantas. En Uruapan, Michoacán, cinco personas detenidas, entre ellas dos menores de edad, con cinco armas largas y cargadores. En Guaymas, Sonora, se realizó un operativo el pasado 30 de noviembre y personal de Sedena, después de repeler una agresión, pudo detener a seis personas y les aseguró armamento, equipo táctico y vehículos. Se vincula a estos sujetos con el grupo delictivo Los Salazar, afines al cártel del Pacífico. Además de la detención de los mismos, se aseguraron 15 armas largas y 570 cartuchos, entre otros objetos. Siguiente. También en Culiacán, se detuvo también a integrantes del cártel del Pacífico, con arma corta, ocho kilos de metanfetamina y también vehículos. En Zaguayo, Michoacán, cinco personas detenidas, con nueve armas largas que aparecen aquí. Siguiente. En Amacuzac, Morelos, se detuvo una persona con dos armas largas, un arma corta, 256 cartuchos y 30 estrellas ponchallantas. En San Luis Río Colorado, cuatro personas detenidas, entre ellas también hay dos personas abatidas y también cuatro personas víctimas ajenas a los hechos, entre las cuales una fue fallecida a partir de un operativo que se realizó y se les aseguraron seis armas largas, entre otros objetos y granada de fragmentación. Siguiente. En Tamazula de Gordiano, en Jalisco, cuatro personas detenidas, con cuatro armas largas, pertenecientes a un grupo criminal. En Mazatlán, Sinaloa, fue asegurada una aeronave, detenidas dos personas y se les confiscó, aseguró 469 kilogramos de cocaína. Siguiente. También en Chihuahua, el pasado 1º de diciembre, con trabajos de inteligencia militar, en coordinación con Interpol México y la Fiscalía General de la República, se obtuvo la detención de Gilberto N., tras cumplimentar un orden de detención con fines de extradición. Este sujeto se le identifica como presunto operador del cártel del Pacífico, con presencia en el estado de Chihuahua, por diferentes delitos que se le imputan en Estados Unidos. Siguiente. En Uruapan, Michoacán, el pasado 4 de diciembre, personal de la Sedena, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Armando N., alias El Panter, a quien se le vincula con el homicidio de 16 personas en Uruapan, de igual manera con dos enfrentamientos armados entre integrantes de la delincuencia organizada, en el municipio de San Juan Parangaricutiro, en donde resultaron cuatro personas fallecidas. Y en ese operativo, seguramente varios de ustedes recordarán que se detuvo a 44 presuntos delincuentes a quienes se les desarmó, se les presentó ante el juez de control y todos están vinculados al proceso, pero faltaba detener al Panter, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es considerado el principal generador de violencia en la zona purépecha, en el estado de Michoacán, acusado de homicidios, extorsiones y secuestros. Es una detención muy relevante. Siguiente. En Culiacán también se logró detener a seis personas, a quienes se les aseguraron 30 armas largas. Esto fue después de realizar diferentes cateos y órdenes técnicas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. Se detuvo a Ernesto Agustín N., alias Neto, y Erick Manuel N., alias Misén, que son presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, logrando detener a cuatro personas más con el aseguramiento de armas ya señalado. Siguiente. También en Neucalpan, Estado de México, se detuvo a 14 individuos presuntos integrantes de una célula dedicada al robo de casa habitación, secuestro, narcomenudeo y también robo de autotransporte. Se les aseguró dinero, armas largas, armas cortas y ya fueron presentados para su vinculación a proceso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Siguiente. Como se ha informado aquí de manera recurrente, hay un despliegue del Ejército y de la Guardia Nacional en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, en Marcos Castellanos, se pudo liberar a dos personas que habían sido detenidas y se aseguraron 25 artefactos explosivos improvisados. Todo esto es a raíz de los hechos de San José de Gracia del pasado 27 de febrero de este año. Y como resultado de todo este despliegue y acciones, a la fecha hay, siguiente, 87 generadores de violencia detenidos, entre ellos dos autores materiales de los hechos de San José de Gracia, en todos los municipios de Tizapán, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla y San José de Gracia. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina, informar que también en diferentes acciones, en el despliegue que llevan a cabo en Guaymas, Sonora, en coordinación con la Policía Municipal, lograron detener a Mario Alejandro N., alias El Tata, y a Javier N., alias El Poncholo, quienes fueron heridos, pero finalmente sometidos conforme a la Ley del Uso de la Fuerza y fueron vinculados. Ambos están, identificamos como parte del grupo criminal La Plaza. Se les aseguró un arma larga, cartuchos, chalecos balísticos, cristal y marihuana, entre otros objetos. Siguiente. También en Empalme y Guaymas, Sonora, personal de la Marina logró la detención de tres personas pertenecientes al grupo criminal Los Salazar, y localizaron donde fueron detenidos tres cuerpos con impacto de arma de fuego. Se les aseguraron armas largas y armas cortas y se presentó ante la Fiscalía General de la República. Siguiente. También en las operaciones que realiza en la Mar, la Secretaría de la Marina lograron detener una embarcación con dos mil litros de combustible en 40 bidones, que no pudieron acreditar el uso que le iban a dar, que es presumiblemente para operaciones de trasiego de droga, y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. También como parte de las acciones de la CEMAR. Siguiente. En Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, personal de CEMAR, en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante un cateo a un predio localizado en la carretera federal Cancún-Chetumal, en el kilómetro 36. A partir de este cateo lograron identificar en un inmueble, en un predio, todo un equipo y material para el robo y la utilización de huachicol, es decir, hidrocarburo ilícito, y aseguraron 194 mil litros de combustible, en este caso diésel. Siguiente. El Fuené, alias Elrani, quien es el principal líder de la familia michoacana en la zona de Taxco y que colinda con algunos municipios del Estado de México. Ya fue vinculado a proceso penal también. Siguiente. Como otra vinculación relevante, también en Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado logró la vinculación a proceso de cinco sujetos originarios de Sinaloa, quienes fueron detenidos por desaparición cometida por particulares, por delitos contra la salud, narcomenudeo y asociación delictuosa. Estos sujetos fueron detenidos en flagrancia tras un cateo en la colonia Casablanca y son los responsables de desaparecer a un médico y a su asistente, quienes fueron finalmente rescatados con bien y ya fueron vinculados a proceso penal estos cinco individuos. Siguiente. Como sentencias relevantes, en el Estado de México se da cuenta de tres sentencias relevantes, una por secuestro con la agravante de causar la muerte a la víctima, Mirraín N., alias Elmirra, 80 años, otro por homicidio calificado, 47 años, Ricardo N., y otros dos más por secuestro exprés, 60 años ya con sentencia condenatoria. Siguiente. También en Tamaulipas, homicidio calificado, parricidio y parricidio en grado de tentativa. Aquí fue una sentencia acumulada de 133 años por un juez penal en el Estado de Tamaulipas. Y otra más también en esa entidad de 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado. Siguiente. En el caso de Sonora, un triple homicida obtuvo una sentencia condenatoria por 93 años y nueve meses de prisión. Siguiente. Y en el caso que aquí se informa cada semana de las detenciones vinculadas a feminicidios, informar que hubo 24 detenidos y cinco de ellos sentenciados, dos detenidos en la Ciudad de México, uno en Tamaulipas, dos en San Luis Potosí, dos sentencias condenatorias en Guerrero, en el Estado de México un detenido, en Jalisco un detenido, en Tabasco un detenido, en Baja California Sur y Yucatán, dos sentenciados, uno y uno respectivamente. En Puebla uno, siguiente. En Chihuahua son cinco detenidos y un sentenciado, en Michoacán tres detenidos y en Sinaloa dos detenidos. Siguiente. Por último, informar también, porque es un caso que ha llamado la atención de la opinión pública local y nacional, informar que luego de que la Secretaría de Salud del Estado de Durango alertara a principios del mes de noviembre sobre diversos casos confirmados de padecimientos por un hongo con el antecedente común de un procedimiento anestésico de bloqueo espinal, en su mayoría proveniente de cesáreas o partos, que se efectuaron en cuatro hospitales privados en Durango, Durango. La Fiscalía General de Justicia de Durango informó de diferentes avances en las investigaciones del caso. Solicitaron y obtuvieron de un juez orden de aprehensión en contra de siete personas presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones agravados, quienes son administradores y dueños de cuatro hospitales privados en el municipio de Durango, Durango. Ya están las órdenes de aprehensión, se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia. Ya está la colaboración en las 32 entidades federativas, por parte de la Fiscalía General de la República e Interpol, por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su localización y aprehensión. Se han embargado 17 bienes para garantizar la reparación del daño a las víctimas. En información actualizada al día 7 de diciembre por la Secretaría de Salud de Durango, hay 71 casos confirmados y a la fecha, desafortunadamente, 23 decesos. Siguiente. En el caso de los periodistas asesinados durante el presente año, se siguen en los procesos penales con los detenidos y que ya están vinculados al proceso penal. Y esperamos que se pueda avanzar ya para informar sobre nuevas sentencias condenatorias. ¿Sería cuánto? ¿Sería?